Se llama a la unidad y a la conciencia de toda la población, de los estados, de las empresas y de los adultos para que puedan tomar acciones frente al cambio climático. Se llama a la unidad y a la conciencia de toda la población, de los estados, de las empresas y de los adultos para que puedan tomar acciones frente al cambio climático. Se llama a la unidad y a la conciencia de toda la población, de los estados, de las...